Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la presencia del Dr. Ricardo Rivero Ortega, catedrático de Derecho Administrativo y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Con él conversaremos sobre importantes temas del derecho público. Acompáñenos. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar II, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a dos colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OVI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de un experto en Derecho Administrativo. Se trata del profesor Ricardo Rivero Ortega. El profesor Ricardo Rivero Ortega es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca es una de las universidades más viejas del mundo, pero además es una de las universidades mejor ranqueadas en toda Europa. Y en materia de Derecho, esta universidad tiene un enorme prestigio. Ahí se forman los principales juristas de España y yo diría que de gran parte de América Latina, Iberoamérica. De manera que hoy tendremos una conversación con una autoridad del derecho público y sobre todo una materia del derecho público, una rama del derecho público que ha venido adquiriendo una importancia y una relevancia fundamental en las sociedades democráticas y como la nuestra, que después de la proclamación de la constitución del año 2010, bueno, pues nos denominamos un Estado social, democrático y de derecho. Pues la verdad, profesor, que para nosotros principalmente que es un programa básicamente de discusión jurídica, académica, profesional, de las diferentes ramas del derecho, pero que, como decíamos, dentro de lo que es su dominio en su ejercicio profesional, su ejercicio académico en su país, en la madre patria España, el derecho administrativo para nosotros es el diario vivir del ciudadano con el Estado. Y obviamente, ya como decíamos, un Estado democrático, el derecho administrativo está teniendo una relevancia fundamental y en el caso específico de nosotros en nuestro país. Usted, hablábamos informalmente, ha sido testigo de excepción de los progresos que en términos institucionales, después de la implementación de la jurisdicción contencioso-administrativa en República Dominicana, ha venido experimentando la República Dominicana. Bueno, profesor, pues un honor tenerlos aquí en este programa principalmente. Y vamos a comenzar, profesor, por preguntarle, desde su punto de vista y ya con la experiencia que usted tiene más de siete años visitando República Dominicana, precisamente en labores académicas, cómo usted ha visto desde afuera esos progresos que se han venido experimentando en República Dominicana después de la creación e implementación de esta jurisdicción tan importante como la jurisdicción contenciosa-administrativa. Bien, pues tengo que decir que es para mí un placer y un honor no solo participar en este programa tan oportuno que acompaña los progresos institucionales y jurídicos en el país, sino el haber podido presenciar como testigo de excepción los avances, los muy notables avances jurídicos y constitucionales en la República Dominicana. He sido un afortunado jurista porque he podido vivir las fases previas del proceso constituyente, el diseño, la gestación de la nueva Constitución Dominicana, que es una norma ejemplar en el panorama comparado, no solo el del Caribe o el de América Latina, sino el internacional, y sus normas epígonas, las leyes que han desarrollado, podemos decirlo así, una norma constitucional que consolida el Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana. Algunas de sus leyes administrativas, desde luego el despliegue del control judicial de la administración pública, pero también la ley de procedimiento y derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, que entrará en vigor en febrero del año 2015, constituyen referencias en el derecho administrativo latinoamericano, mejoran con creces algunas de las experiencias españolas, incluso europeas, y ya están siendo tomadas como modelo, es el caso de esta ley a la que me he referido, al diseñar documentos tan importantes como puede ser la Carta de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la administración pública en América Latina, es decir, la ley dominicana de procedimiento administrativo y derechos de los ciudadanos, será la norma que tomarán como modelo el resto de los países del continente cuando reformen en fechas próximas sus propias leyes de procedimiento administrativo. Creo que ese es un dato suficientemente significativo para expresar los muy notorios progresos que este país que ha experimentado una transición desde fases más oscuras hasta un futuro presente y un futuro prometedor de la realidad que vive, la realidad jurídica que vive este país. Profesor, precisamente a propósito de esa ley de procedimiento administrativo, quisiéramos, para explicarle al público que nos sigue, cuál es el alcance de esa ley de procedimiento administrativo, no se trata del procedimiento en los tribunales, sino del procedimiento de la administración y de los ciudadanos en ese contacto con la administración. ¿Cuáles aspectos aborda y por qué puede señalarse que esa es una ley, digamos, paradigmática en la región? Bueno, pues hay que comenzar diciendo que no es sólo una ley de procedimiento administrativo, como siempre se han venido denominando estos textos que regulan la forma de actuar de la administración pública, sino que se titula Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus Relaciones con la Administración Pública. Esto es muy importante y yo debo resaltarlo porque soy en parte responsable de ese nombre. Como miembro del equipo de redactores originales del borrador de anteproyecto, que sirvió de texto de referencia en su posterior elaboración, insistí en la necesidad de darle el enfoque de los derechos de los ciudadanos. Yo había dirigido ya algunos años antes la elaboración de otro texto en España, también titulado De derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, porque se trata, con ese cambio de enfoque, de enfatizar la importancia del reconocimiento de la posición de las personas que se acercan en las oficinas públicas. Esto lo ha entendido muy bien el legislador dominicano y los poderes públicos que han impulsado la norma y se proyecta, sobre todo, su texto reconociendo una serie de posiciones jurídicas y de oportunidades y ventajas de las personas que se relacionan con las oficinas públicas, con los funcionarios, con las administraciones que están pensadas para cambiar sustancialmente ese esquema de relaciones y mejorar la experiencia administrativa de los ciudadanos en la República Dominicana. Sería muy largo detallar cada uno de los aspectos concretos de los contenidos de la ley, responsabilidad del Estado, potestad sancionadora, funcionamiento de órganos colegiados, pero el enfoque en los derechos de los ciudadanos es una novedad muy relevante no solo en el ordenamiento dominicano, resultado, por supuesto, de su constitución, sino en todo el espacio latinoamericano. Hace algún tiempo me parece que vi un artículo suyo publicado en la revista Doha que tenía por título ¿Quién custodia a los custodios? Y en ese artículo usted hacía referencia básicamente a una cuestión que me parece que en España tiene rango constitucional que tiene que ver con la motivación de las decisiones. Resulta que aquí de alguna manera no hay un texto expreso en la constitución que se refiera a ese deber, a esa obligación de motivar las decisiones de los jueces. Y eso nos abre a nosotros una inquietud importante en torno a si esta obligación que uno considera implícita digamos para todos los jueces aunque la constitución no lo diga expresamente ¿de dónde le viene, le vendría en el sistema dominicano este tipo de rango constitucional por un lado y por otro lado cómo vincular esta obligación de los jueces con otras digamos cuestiones importantes también que tienen que ver con la misma legitimación del tribunal de cara a la ciudadanía dado que en un sistema democrático un funcionario como un juez que ha designado solamente se legitima a través de sus decisiones. Quisiéramos ver qué opinión tiene usted al respecto cómo podría enfocar digamos esa si pudiese llamarse de esa manera esa omisión del constituyente dominicano que no estableció no estableció expresamente en la constitución esta obligación de los jueces de motivar sus decisiones. Bueno efectivamente hay constituciones como la española que explicitan de manera inequívoca el deber de motivación de las resoluciones judiciales pero va de suyo que en un estado democrático no puede ser de otra manera así que el principio democrático que sí está prístinamente enunciado en la constitución dominicana obligaría a la motivación de las resoluciones judiciales desde mi punto de vista. Claro que en el régimen de la motivación de las resoluciones judiciales hay muchos matices ¿no? Lo que se llama motivación implícita la argumentación judicial no tiene por qué explicitar todas y cada una de las razones que conducen al fallo y un debate también en cuanto a la extensión de los razonamientos jurídicos la necesidad o no de contestar todos y cada uno de los argumentos expresados por las partes en sus escritos en la jurisprudencia constitucional de otros países como España pero también Alemania cuando se pronuncia sobre el régimen de la motivación de las resoluciones judiciales hay un cierto grado de tolerancia tanto con la extensión como con el grado de detalle de las motivaciones de los jueces así como a la hora de tratar el muy espinoso asunto del apartamiento del criterio sentado en resoluciones anteriores es decir la igualdad ante la interpretación judicial de la ley es decir si un magistrado o un tribunal cuando se aparta de los criterios seguidos por su mismo tribunal o por otros tribunales en resoluciones anteriores tiene y en qué medida hasta qué punto que explicitar con una motivación suficiente las razones del apartamiento de ese criterio si suficiente con una motivación implícita en los argumentos generales del fallo o hay que dar una explicación pormenorizada de las razones de ese apartamiento de criterio no es aceptable en ningún caso en un estado democrático al margen de todos estos matices que podrían señalarse sobre el difícil problema de la motivación de las resoluciones judiciales no es aceptable en un estado democrático una resolución judicial inmotivada basta con recordar la situación preexistente al estado democrático los estados absolutos también en las monarquías europeas antes de las revoluciones liberales los jueces tenían prohibido motivar sus sentencias ¿por qué? porque las dictaban en nombre del rey y el rey solo tenía que dejar caer la fórmula de que era porque le placía pero en una democracia ninguna autoridad pública puede tomar decisiones simplemente porque le place ha de motivar esas resoluciones ¿cuál debe ser el grado ya digo de profundización en los argumentos? ¿es suficiente con que las razones se entiendan de alguna manera? son cuestiones que ha de despejar la jurisprudencia constitucional caso por caso tampoco debe extremarse la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales porque no hay que olvidar que la justicia como otros recursos valiosos es limitado y el tiempo de trabajo de los magistrados y el número de casos que se multiplican exponencialmente cuando el estado de derecho y la democracia se consolidan obligan a una economía de tiempos a la hora de fallar así que incrementar sin límite la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales podría llegar a producir una situación de bloqueo de la justicia de ralentización de los procesos que es también en sí misma indeseable profesor viendo algunos manuales de derecho administrativo específicamente de derecho administrativo que se ejerce en España hemos visto que ciertamente en España con el profesor Rafael Enterría que ha sido uno de los más grandes juristas españoles y profesor de generaciones pero otro jurista también muy destacado de España he visto que se ha hecho como de uso muy frecuente un concepto que me llamó mucho a la atención me llamó la atención cuando se referían a los bienes del dominio público que hablaba de un tipo de bienes de maniales pero también hay otro concepto que se extiende a esa denominación que se refiere a una policía de manial ese concepto todavía aquí en el derecho administrativo nuestro no es de uso frecuente ¿cuál es la connotación de ese concepto y el uso también efectivo que veo que con mucha frecuencia se utiliza allá en España? Bien hay que comenzar homenajeando en el recuerdo al profesor García de Enterría yo mismo me he formado durante más de una década en su seminario de los miércoles en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido un gran maestro para todos nosotros su teoría del dominio público como sus aportaciones a todas las principales instituciones jurídico-administrativas marcan nuestro pensamiento los bienes de maniales los bienes de dominio público gozan de una serie de prerrogativas como la imprescriptibilidad la inalienabilidad y deben ser protegidos por el Estado a través de una serie de potestades administrativas como la potestad de deslinde que es la separación de los bienes públicos de los bienes de dominio público de los bienes privados o la potestad de investigación sobre los bienes o de recuperación de esos bienes en el caso de que sean ocupados ilegítimamente por los particulares vamos a poner un ejemplo que quizás tenga alguna relevancia en la República Dominicana las costas la protección de las costas la de manialización la declaración de que las costas o las playas pertenecen al dominio público debería comportar una serie de actuaciones del Estado para evitar que los particulares hicieran un uso excluyente de esos bienes la policía de manial incluiría acciones concretas y expeditivas para evitar esas usurpaciones y para recuperar los bienes de maniales arrebatados a propiedad pública por los particulares pero en el caso español aunque contamos con leyes suficientes desde los años 80 una ley de costas muy decidida y después leyes de patrimonio de las administraciones públicas que regulan todas esas potestades y las administraciones podrían hacer perfecto uso de ellos la realidad ha mostrado casos en los cuales la policía de manial no se ha ejercido suficientemente hace poco se ha fallado un asunto en relación a la construcción de un hotel en plena playa en una zona además digna de especial protección en el parque natural del cabo de gata en almería en el sur de España y esto es un supuesto típico en el que un insuficiente deslinde es decir separación de la zona de dominio público respecto de la zona urbanizable pues ha consolidado una situación muy discutible desde el punto de vista ambiental que tiene que ver con la destrucción del paisaje la ocupación del litoral su explotación económica por parte de intereses privados excluyendo el disfrute por parte de la ciudadanía así que en resumidas cuentas la teoría del dominio público y la policía de manial está muy bien construida en España pero eso no quiere decir con todos los kilómetros de costa que tenemos que es una realidad que compartimos con la república dominicana y nosotros también hemos sido y seguimos siendo un gran destino turístico de sol y playa como lo son ustedes por muy buenas razones por cierto pues no hemos sido capaces de ejercer la policía de manial con todas sus consecuencias efectivamente también pues han de ponderarse otros elementos como puede ser el desarrollo económico en los años 60 70 en España el ejercicio de esas potestades de protección del paisaje brilló totalmente por su ausencia porque entonces de lo que se trataba era de atraer turismo y de construir equipamientos hoteleros que permitieran rentabilizar esa oportunidad de negocio para el país y creo que ustedes pues han vivido también situaciones semejantes hay que combinar las políticas públicas de manera equilibrada ¿no? Muy bien Profesor dentro de este ámbito del derecho administrativo existe la figura del silencio de la administración el silencio administrativo entonces frente a una petición por ejemplo que haga el administrado y el silencio o la pasividad de la administración se puede dar una tensión que me parece que usted también ha abordado ese aspecto entre lo que procura la persona frente a la administración y la legalidad vigente ¿qué tanto hasta qué punto se puede llegar con la sola pasividad de la administración sobre todo si lo que se estaba procurando no tiene cobertura en la legislación vigente o va más allá Sí, efectivamente la regulación del silencio administrativo en las leyes de procedimiento es perversa porque ahora ampara comportamientos de incumplimiento por parte de las funcionarias y autoridades que deben constitucional y legalmente responder a las solicitudes que se les presenten ahora permite la consolidación de situaciones de ilegalidad si se regula un silencio positivo es decir la estimación de las pretensiones cuando no se contesta en tiempo y forma creo que la ley de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo en la República Dominicana ofrece una respuesta satisfactoria a este problema al contemplar la exigencia de la respuesta expresa en todo caso y reforzar sobremanera esa obligación de resolver de las administraciones públicas con previsiones contundentes en materia de responsabilidades tanto patrimoniales de la administración por las dilaciones indebidas en la respuesta como personales de las autoridades y funcionarios así que opta creo el derecho dominicano por la mejor de las alternativas en todo caso el ordenamiento debe preocuparse de no permitir la consolidación de facto o legal de situaciones de ilegalidad que vulneran además los derechos y los intereses de la comunidad en beneficio de los de personas particulares que amparándose la incapacidad para resolver adecuadamente de las administraciones utilicen la ficción del silencio en su propio beneficio hay muchas técnicas que permiten ofrecer soluciones alternativas a la clásica del silencio que se ha demostrado por supuesto en España pero también en otros ordenamientos como he dicho antes perniciosa un tema vinculado a algo que usted mencionaba ahora que es el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas tanto en el ámbito administrativo y entre nosotros quizás donde más se ha discutido la cuestión que es un ámbito completamente distinto que es en el penal hay una tensión terrible entre dos posturas sobre todo a partir de la regulación vamos a decir no de la regulación de los fallos de los tribunales internacionales sobre derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea han ido creando parámetros a partir de los cuales se determina si un asunto si en un caso o si en un proceso determinado se ha respetado o no este derecho y lo hace normalmente caso por caso tomando distintos elementos entre lo que se menciona la complejidad del caso la cantidad de intervenientes en fin elementos de estos de hecho pero resulta que en muchos casos por ejemplo países como República Dominicana para cierto tipo de proceso ha establecido legalmente un plazo en la ley si se pone esto en comparación con la regulación internacional que existe y con la digamos la concepción misma del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser juzgado sin dilaciones indebidas como elemento indispensable para hablar de la judicial efectiva ¿cómo se conjuga la cuestión? ¿qué pasa? si la legislación interna de un país establece un plazo específico dentro del cual deba resolverse un asunto y no se resuelve dentro de este plazo no implica esto de manera automática una violación a ese plazo porque ya el legislador digamos que de anticipado ha tomado en cuenta esos elementos o por el contrario la indicación de un plazo en la legislación nacional es solamente indicativa y no implica o sea el mero paso ese plazo no implica de por sí violación a ese derecho a ser juzgado dentro de la tutela con respeto a la tutela dentro de un plazo razonable quiero decir profesor vamos a aprovechar y vamos a hacer una breve pausa y en el próximo segmento te aprovecha para que me le des respuesta a esa pregunta del magistrado Pedro Balbuena muy bien seguimos amigos principalmente yo quisiera que Pedro le reformulara la pregunta del segmento anterior ahora profesor Pedro muy bien el tema es el siguiente como está planteado en República Dominicana y obviamente la opinión suya tendrá que ver quizás no con su conocimiento de la legislación dominicana como tal sino con su conocimiento del tema al que nos referimos la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos ha digamos definido ha delineado el contenido del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable en base a diversos elementos que lo ha ido construyendo caso por caso sin embargo cuando las cortes internacionales tanto la interamericana de derechos humanos como la europea han juzgado estos aspectos no lo han hecho de cara al establecimiento previo de un plazo por parte de la legislación nacional sino que ha sido una construcción jurisprudencial en base a procesos que se han conocido en España me parece que el tribunal constitucional tuvo la oportunidad de fallar varios casos entre ellos uno muy importante que también llegó a la corte europea de derechos humanos que no recuerdo ahora mismo el nombre en república dominicana sobre todo para los procesos penales hay un plazo máximo de duración de los procesos la pregunta la pregunta mía va en el sentido de si el hecho de que se rebase ese plazo establecido por la legislación nacional no implica por sí mismo violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o si por el contrario ese plazo aunque lo establezca el legislador no excluye que los elementos que la jurisprudencia internacional ha ido delineando puedan ser aplicados incluso a ese caso en específico por supuesto yo creo que la vulneración de los compromisos internacionales a la hora de interpretar que se considera el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en un plazo razonable la marcan las cortes internacionales y entonces la vulneración del derecho nacional no constituiría en sí misma desde mi punto de vista razón suficiente o presupuesto suficiente para considerar vulnerados los compromisos internacionales cuestión distinta es que la legislación nacional asigne al incumplimiento de ese plazo las consecuencias que se prefieran pueden ser consecuencias en términos de responsabilidad del estado pueden ser consecuencias en términos de prescripción de perención es decir tiene que ser el legislador positivo el que señale cuáles son las consecuencias del incumplimiento del plazo yo creo que en materia de plazos tanto a nivel jurisdiccional como en el ámbito del procedimiento administrativo es conveniente la flexibilidad es decir atribuir a los órganos responsables de los procesos los judiciales o de los procedimientos los administrativos márgenes para ampliar o reducir los plazos en función de las circunstancias y de las características de cada asunto dicho esto he de señalar que uno de los problemas que plantea el proceso penal en España precisamente es el de su la inusitada extensión temporal de las intervenciones sobre todo en el ámbito de la instrucción y eso genera numerosas incertidumbres situaciones de precariedad de las personas afectadas por los procesos de manera que la opción del legislador dominicano me parece plausible siempre y cuando no se asignen consecuencias extremadamente gravosas por el incumplimiento del plazo profesor usted habló en varias ocasiones sobre el tema de la sobrecarga de algún modo hizo alusión a la sobrecarga de trabajo cuando se hablaba incluso de la motivación y de los estándares de motivación hay algunas soluciones que se han procurado frente a eso para el manejo de la sobrecarga pero son soluciones que son una especie de filtros el caso de la especial relevancia constitucional es uno de ellos ese tipo de filtros en qué medida no constituyen un sacrificio del acceso a la justicia de los ciudadanos bueno si esos filtros se sitúan en el nivel de la jurisdicción constitucional del tribunal constitucional o de las cortes supremas en mi opinión son adecuados en todos los países democráticos los Estados Unidos Alemania España los más avanzados existen el certiorari o figuras semejantes se ha aplicado por la Supreme Court de los Estados Unidos pero también por el Bundesverfassungsgericht que es el tribunal constitucional alemán y por el tribunal constitucional español por cierto de manera progresiva y más acusada a lo largo del tiempo porque en un primer momento de entrada en vigor de un nuevo texto constitucional se produce inevitablemente y es bueno que así sea una euforia que da lugar a que se presenten un gran número de recursos y acciones y que la primera tendencia de las altas cortes sea intentar responder todo pero el paso del tiempo demuestra que pues la capacidad humana tiene también sus límites y que hay que priorizar la idea es que hay que priorizar priorizar y elegir lo más importante los niveles de los más altas cortes no sólo es necesario y conveniente sino que es el uso común en todos los estados democráticos de derecho no hay ningún reproche que hacer a esa práctica en esos niveles cuestión distinta es que se establezcan filtros excesivos en el acceso mismo a la jurisdicción o en los recursos ordinarios en las segundas instancias no sólo por compromisos internacionales que requieren esa segunda instancia no sólo en el ámbito penal por supuesto sino también en el ámbito administrativo sino porque dificultar el acceso a la jurisdicción menoscaba las bases mismas del estado de derecho lo que no quiere decir que el estado no tenga que contemplar y promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos de tipo arbitral mediación que un gran número de ámbitos son muy necesarios y recomendables no citaría por ejemplo los avances destacadísimos de la mediación familiar en la resolución de las controversias familiares matrimoniales en el derecho civil español es decir hoy en día un gran número de divorcios en España se resuelven por mutuo acuerdo mientras que hace algunos años la solución natural si no la única era el planteamiento contencioso la resolución de esos conflictos matrimoniales y de los consiguientes divorcios por mutuo acuerdo sin necesidad de acudir al juez más que para elevar las consecuencias del mutuo acuerdo en el régimen de visitas de los hijos en la liquidación la extinción de la sociedad de gananciales pues agiliza y descarga la jurisdicción civil de manera muy considerable no se dificulta el acceso a la jurisdicción pero sí se permite que se utilicen mecanismos alternativos que no sólo economizan el funcionamiento de los tribunales sino que permiten una solución de controversias más sostenible en el tiempo también desde el punto de vista social que los cónyuges disuelvan su situación matrimonial por mutuo acuerdo pues siempre es preferible a que lo hagan por una vía contenciosa aunque cada uno por supuesto que lo haga como prefiera y así es profesor hay un concepto que tiene que ver con la inembargabilidad de los bienes públicos que ha entrado muchas veces en contradicción y se entiende que al Estado se le ve como un ente supremo intocado que cuando puede afectar vamos a decir los derechos de cualquier ciudadano y ese ciudadano siente que debe ser resalcido o que un tribunal tome en cuenta esas particularidades pues y condene a cualquier Estado a resalcir el daño causado se encuentra ese ciudadano o cualquier institución jurídica se encuentra con el obstáculo de que en el caso específico nuestro de que los bienes públicos son inembargables y si el Estado como muchas veces es un Estado moroso que no le gusta pagar se le dificulta a ese ciudadano cobrar o por lo menos ser resarcir ese daño que le causó el propio Estado puede ser por el ejercicio de una acción como por ejemplo la expropiación de bienes o puede ser también por otro daño específico a su propiedad o a su persona ¿cómo ha resuelto el derecho administrativo moderno esta disyuntiva porque se dice que esa situación de inembargabilidad de los bienes públicos se debe también a una protección de los bienes colectivos en esa disyuntiva ¿cuál ha sido la evolución que el derecho y la visión que el derecho administrativo moderno le ha dado a esa situación? Bien en el caso español hasta mediados finales de los años 90 regía prácticamente sin fisuras el principio o privilegio de inembargabilidad de los bienes públicos pero una sentencia del tribunal constitucional una serie de sentencias una jurisprudencia reiterada derogó parcialmente el privilegio de inembargabilidad lo hizo en relación a los bienes patrimoniales de los entes locales de los municipios en primer lugar y luego esa jurisprudencia se extendió al resto de las administraciones públicas el supuesto concreto el problema se planteaba de manera especialmente agria cuando de lo que se trataba era de la ejecución de las sentencias contencios o administrativas imposibilitada con el pretexto de no disponer de recursos suficientes los entes públicos condenados y no poder ser ejecutados sus bienes por la barrera de la inembargabilidad así que en el derecho español y en el derecho administrativo en general pueden distinguirse perfectamente aquellos bienes que sean condemaniales que estén efectivamente afectos a un uso de servicio público y estos sí han de ser inembargables en fin pensemos en que a alguien se le ocurriera intentar el embargo del palacio presidencial sería un disparate o de un hospital esos bienes son intocables porque se destinan directamente al uso de servicio público de los bienes patrimoniales hay otros bienes del estado las cuentas bancarias por ejemplo pero también bienes patrimoniales que no están vinculados a un uso de servicio público directamente que perfectamente podrían ser embargados ahora bien el problema de la morosidad administrativa de los retrasos excesivos en los pagos con todas las consecuencias deleterias que estos producen en la economía en general y en los intereses económicos de las empresas y de los particulares ha de ser resuelto por otras vías porque la posibilidad de embargar bienes patrimoniales de las administraciones públicas que legalmente está servida en el derecho español genera también sin duda inconvenientes para el servicio público porque no está claro que la primera prioridad de un ente público en un momento determinado sea pagar a un particular que puede tener perfectamente derecho a ser retribuido pero que puede en un orden de prioridades razonables de gestión pública estar por detrás del pago de los medicamentos hospitalarios o de la compra de un bien de primera necesidad así que es preciso intervenir con carácter previo a la generación de deudas de la administración que provoquen esa situación de impagos en este sentido en España por exigencias del derecho europeo y en la situación de crisis de deuda que hemos vivido en los últimos años se han extremado las exigencias de cumplimiento de la legalidad presupuestaria es decir que las administraciones no gasten ni comprometan el gasto de aquellos recursos de los que no disponen es tan sencillo como esto pero hay que decir que hasta fechas recientes pues en España muchas administraciones sufrían el problema descrito gráficamente con la imagen de las facturas en los cajones es decir facturas de compromisos económicos que no estaban presupuestados contratos que se habían celebrado sin la consignación o la previsión presupuestaria y a los que no se les podía dar respuesta ni pagar porque no había fondos ¿no? Últimamente las leyes de estabilidad presupuestaria y las previsiones de responsabilidad en esos casos han reducido al mínimo la práctica de comprometer gastos para los cuales no hay disponibles y también se realizó una reforma a finales de los años 90 en el sentido de que todas las administraciones debían consignar cantidades suficientes para asumir la ejecución de las sentencias condenatorias con lo cual el problema de la ejecución de las sentencias que obligan a pagar cantidades también está previsto legalmente pero mientras no se censure a las autoridades públicas que gasten lo que no tienen pues no hay manera de resolver en realidad el problema de la morosidad es conveniente que los tribunales relativicen el privilegio de inembargabilidad como se hizo en el derecho español pero no basta con esa mejora legal o jurisprudencial para acabar con el problema de la morosidad para acabar con el problema de la morosidad y de los impagos hay que actuar antes de que se produzca contemplando sanciones para los gestores públicos que vayan más allá de lo que el presupuesto les permite muy bien profesor vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tocando este y otro tema de sumo interés aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo también abrirá el mundo para usted la alfabetización permite ampliar los conocimientos aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida participe de otro gran cambio en nuestro país inscríbase en la alcaldía la iglesia o cualquier institución de su localidad gobierno de la república dominicana hora de hacer lo que nunca se ha hecho desde el 1989 seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de república dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia seaboard comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente la nueva cédula de identidad un documento útil inteligente y seguro contará con los siguientes dispositivos de seguridad tarjeta serializada de fábrica código de barras con número de cédula código MRZ Machine Readable Zone código QR Quick Response fotografía de la persona digitalizada fotografía fantasma de la persona laminado de alta duración errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve además tendrá composición de imagen con microtexto símbolos patrios con gráfico guilloche a dos colores microtexto positivo modulado microtexto negativo modulado tinta OVI de variación óptica tinta invisible emblema guilloche holograma de la junta central electoral con imagen variable impresión arcoiris impresión recuadro foto con texto variable impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia Seguimos amigos en principalmente hoy con la estelar presencia del profesor Ricardo Rivero Ortega como ustedes han visto un especialista en derecho administrativo pero también un destacado académico decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y debo decir que un jurisconsulto con más de 10 obras publicadas en derecho administrativo conocida también aquí en Iberoamérica y en toda España Profesor yo quisiera que Ramón tenía una inquietud cederle mi turno usted hablaba al principio sobre la motivación y hacía referencia a la motivación implícita y también a los grados de motivación y hay un tema que se ha planteado aquí que es el tema vinculado a la declaración de inadmisibilidad por ejemplo por la Suprema Corte de Justicia de un recurso de casación y cuál sería el estándar de motivación para una declaratoria de inadmisibilidad con respecto al caso en el cual por ejemplo ya conoce el fondo del recurso porque ha habido un diálogo digamos entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional que en su momento censuró por vía de revisión de una decisión de la Suprema Corte de Justicia el digamos el test usado por la Suprema Corte de Justicia para estos casos de inadmisibilidad de recursos de casación Bien entramos en un nivel de detalle que requeriría un conocimiento más profundo por mi parte de las normas procesales dominicanas soy experto en derecho administrativo y por tanto no conozco cada uno de los casos que se han planteado en otros órdenes jurisdiccionales pero por no eludir la respuesta a la pregunta diré que desde mi punto de vista cuando se trata de motivar pronunciamientos de inadmisibilidad de altas cortes el nivel mínimo requerible es el de la cita e invocación de las sentencias previas o los autos de inadmisión de inadmisibilidad previos de ese mismo órgano en los que concurren circunstancias idénticas a las del recurso planteado y que por tanto coincidiendo en sus supuestos de hecho básicos y en sus circunstancias jurídicas merecen la misma respuesta de inadmisibilidad es decir la tendencia en las altas cortes tanto constitucionales como supremas es la de utilizar sus propios precedentes para fundamentar y motivar esas declaraciones de inadmisibilidad bastaría pues con decir que se que concurren las mismas circunstancias que concurrieron en casos anteriores en los cuales ya se acordó la inadmisión de los asuntos para motivar debidamente ahora bien si el litigante se ha esforzado en desmentir la concurrencia de esas circunstancias descartando la identidad con los opuestos anteriores probablemente el esfuerzo de motivación que tenga que hacer la alta corte en su resolución sea mayor así que también caso por caso hay que analizar la pericia de la representación jurídica de quien presenta ese recurso para intentar esquivar una motivación tan sucinta como la que le diga que ya dijeron antes que no cabía admitir a trámite el recurso si este está bien fundado y ha encontrado un resquicio que diferencie su acción respecto de otras anteriores no bastaría con la mera invocación de los precedentes y habría que contestar los argumentos del recurrente de manera circunstanciada ya digo no conozco en concreto el diálogo entre las dos altas cortes dominicanas pero creo que puede ser aceptable una motivación mínima por referencias o precedentes anteriores salvo en aquellos casos en los cuales pues la representación jurídica se haya esmerado en esquivar una respuesta tan simple como la de que ya se inadmitió previamente una pregunta digamos cuya formulación es simple que digo yo que es más de teoría del derecho pero que me interesaría ver su posición al respecto en cuya formulación general es cuando los jueces deciden crean derecho entre nosotros y esto es parte de la información digo yo para la pregunta el constitucional por disposición específica de la constitución sus decisiones tienen efecto vinculante no así la de los jueces del orden judicial que ya tienen otras características pero refiriéndonos a este último término a los jueces del orden judicial al tribunal de casación cuando un tribunal de casación adopta para un caso una solución que está por fuera del ordenamiento o que no está prevista expresamente en el ordenamiento está creando derechos está creando algo nuevo o está digamos integrando una norma que está implícita en el ordenamiento y que lo que está haciendo es simplemente acopio de ella bien es un tema muy querido para mí dediqué hace 16 años varios artículos en revistas de derecho público en jueces para la democracia y en la revista de la administración pública a la cuestión de la jurisprudencia como fuente del derecho mi opinión es bien clara y expuesta por escrito ya digo hace tres lustros la jurisprudencia en el nivel de las más altas cortes es una inequívoca fuente del derecho desde luego lo es en España en Europa más si pensamos en cortes internacionales que resuelven asuntos de derechos humanos en este caso no hay duda alguna y por supuesto cuando nos situamos en el nivel de la jurisdicción constitucional como supremo intérprete de la constitución aunque suele atribuirse un papel modesto de legislador negativo en realidad el tribunal o la corte constitucional hace mucho más y por supuesto que se lo pregunten a los abogados a menudo es más necesario e interesante conocer una sentencia constitucional que dos o tres leyes así que podemos matizar técnicamente todo lo que queramos pero la jurisprudencia es una fuente del derecho cuestión distinta es que en un esquema ortodoxo de división de poderes la última palabra sobre el contenido de las normas corresponda naturalmente al poder legislativo por su legitimidad democrática pero pretender reducir el papel de los jueces en una interpretación ortodoxa de Montesquieu a la boca que pronuncia las palabras de la ley eso pues perdió sentido hace mucho tiempo profesor antes de que finalice este programa ya estamos en la recta final no quería dejar de preguntarle desde su punto de vista cuál ha sido el avance que ha venido experimentando esta rama del derecho administrativo si se le pudiera considerar rama que es el derecho administrativo ambiental porque también el derecho ambiental como tal ha venido desarrollándose con autonomía como toda una disciplina independiente del derecho pero sin embargo el derecho administrativo ambiental hemos visto que en los últimos años ha venido tomando fuerza sobre todo cada vez que se hacen más urgentes los reclamos de los ciudadanos tendente a la preservación conservación y rehabilitación del medio ambiente bien las sociedades experimentan necesidades en paralelo a sus estadios de progreso que son comunes en España primero vivimos la fase de transición democrática la aprobación de la constitución las leyes administrativas jurisdicción contenciosa procedimiento de responsabilidad y después cuando las circunstancias económicas fueron mejorando con una relativa y lenta prosperidad pues los ciudadanos fueron exigiendo la realización de otros derechos de sucesivas generaciones entre los que está el derecho a la protección del medio ambiente también al comprobar que se habían producido excesos como también han tenido lugar aquí en la República Dominicana con los vertidos a los ríos o al mar con los daños a la salud de las personas pues casos de saturnismo de contaminación de las aguas y al paisaje así que todos los gobiernos y todos los legislativos sienten la necesidad la presión social de aprobar leyes ambientales en algún momento que pues puede ser este momento en la República Dominicana los últimos años y después pues hay que conseguir que se respeten esto es más difícil es más difícil porque como antes expliqué entran en juego consideraciones de orden económico que a veces chocan con los principios ambientales y porque para poder cumplir las leyes ambientales es necesario desplegar un sistema eficiente eficaz y efectivo de controles que puede producir además situaciones indeseables binarias en las cuales pues la administración se ve obligada a sancionar una empresa y eventualmente con el cierre del establecimiento porque no alcanza los estándares mínimos de protección del medio ambiente la alternativa es no respetar las normas bueno el derecho ambiental por fortuna ha evolucionado no quizás en el momento en que se encuentra en la República Dominicana pero sí en otros países hacia fórmulas que permiten componer mejor los intereses de las empresas y la creación de puestos de trabajo con la protección del entorno fórmulas de autocontrol empresarial de compromisos graduales de adaptación a las mejores tecnologías disponibles es decir normas ambientales que no pasan por el se incumple se cierra o no se hace nada sino que reconocen la dificultad de cambiar radicalmente los hábitos empresariales o de los establecimientos turísticos y buscan soluciones flexibles y más adaptadas a las verdaderas necesidades y la situación de cada país profesor el honor es mío muchas gracias a ustedes de cada país